Tras la convocatoria a la selección mexicana de Damián Álvarez y la posibilidad de que el técnico Alejandro Sabela convoque a Lucas Lobos, el jugador felino dijo que no duda en que los dos estén en el próximo Mundial. Al lado teniendo a un jugador de la característica de Lucas que es un momento creo que de plenitud porque ha encontrado una madurez, está siendo jugador desequilibrante acá en Tigres y bueno tendría, no sería nada raro que Sabela esté pensando en esto. ¿Y por qué no lo va a alcanzar? Yo pienso que sí, mientras quiera que lo pueda hacer tranquilamente él puede estar en donde quiera. Digo, dentro de las posibilidades que se aparezcan y dentro de lo que yo pueda demostrar, un jugador cuando desea algo lo puede obtener tranquilamente confiando en sus condiciones. Digo, yo no me pongo ni trabas ni nada, simplemente me gusta a mí disfrutar los momentos que tengo en el fútbol y si estos momentos me ayudan a llegar a esa fecha, siendo la condición que sea, yo no me puedo desilusionar en este momento en que no voy a llegar o si voy a llegar. Me parece que quiero seguir viviendo estas cosas y bueno, si se dan las oportunidades me parece que tranquilamente podréis aceptarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!